Bien, acá les voy a mostrar una breve introducción a la nueva interfaz gráfica del nuevo firmware de Lenovo. Vemos que ha cambiado el color. Bueno, vemos también acá que tenemos un botoncito de ayuda en el extremo superior derecho. No recuerdo si en la versión anterior estaba. Bueno, vamos a entrar y vamos a ver con qué cosas nuevas nos encontramos. Vamos. La verdad que bastante agradable. El color la verdad que lo hace muy interesante. Bien, aquí tenemos a la derecha, si nos posicionamos sobre el mouse arriba del nombre de usuario, nos permite elegir la opción de cambiar contraseña o cerrar sesión. Bien. Después, cosas nuevas. Bueno, estas funciones favoritas las teníamos en las versiones anteriores. Y vamos a ver qué cosas nuevas tenemos en la nueva versión de firmware. Bien. Bueno. Tenemos este nuevo icono que es Abamar, que no lo habíamos visto, que cada uno después se encargará de investigar. El gerente de aplicaciones lo teníamos y sí, sí, lo teníamos en la versión anterior. En la versión anterior lo teníamos. Y después, bueno, tenemos como un wizard o un recorrido guiado en el cual nos da una breve descripción acerca de nuestro equipo. Qué cosas se pueden hacer. La verdad que bastante interesante. Pero sigue todo igual. La verdad, por lo que estoy viendo, sigue todo igual. Bueno. Nos vemos.